¡Suscríbete al canal! Pero, ¿sabes algo? No me asustas. Algo contrario, me gusta más. Me gusta ese mal carácter que tenés. Así que, por favor, ahorrate ese cierco de hacerte la vida distinta. Porque yo ya sé que sos distinta. Por eso te invité al cine. Te quiero como sos. Que me gusta todo lo que es y que te conozco todos los gustos. Entonces, pensémonos. Pero yo no te conozco con él, no puedo casar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando encima te responde. ¿Entendés? Sí, te entiendo, pero encendeme a mí también. Te quiero cuidar. Bueno, dame al lado, no adelante. ¿Quiere preguntarte algo? ¿Eres el sentido? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!